Una emergencia psicológica es un acontecimiento agudo e impredecible que se requiere de atención inmediata para evitar un daño. Si conoces a una persona que está pasando por una crisis o por un problema de estos, acompáñala, quédate con ella hasta que se sienta mejor y busca ayuda. Se pueden identificar como emergencias psicológicas situaciones como amenazas de suicidio, intentos de suicidio, control emocional, conductas extrañas, estados delirantes, pensamientos desorganizados. Sabemos que para resolver este tipo de situaciones necesitamos ayuda. Por eso, si tú te encuentras en una de estas situaciones o conoces a alguien que se sienta identificado, los invitamos a que busquen apoyo en el CAP, que es el Centro de Atención Psicológico, en Bienestar Universitario, en tu EPS, con tu docente de confianza, coordinación académica o tu director de sede. Bienestar te invito a que para mayor información consultes el protocolo de atención aquí.